Te quiero preguntar si es común, si es común que en un incendio esté la Guardia Nacional. No, bueno, al menos los eventos que me ha tocado cubrir, en ningún momento me había tocado ver que estuviera, sobre todo en un incendio, que estuviera la Guardia Nacional, solamente sí, bueno, la actividad normal de policía estatal, incluso policía municipal, dependiendo en dónde sea el conato o en dónde sea este incendio. Y bueno, la presencia de elementos de protección civil, eso sí, en coordinación en algunos momentos, como ocurrió este domingo, entre Tonalá, Guadalajara, Tlaquepaque y la Unidad Estatal de Protección Civil, pero sí, efectivamente, digo, tendrá unos tres, cuatro años que arribó la Guardia Nacional a nuestro estado, aproximadamente, y no, no me había tocado verlos, y el día de ayer, bueno, pues aquí estuvieron presentes, e insisto, pues no dejaban el paso a ninguna de las personas, trabajadores o personas que viven en este punto. Lo digo porque no han dado una explicación de por qué se incendió. Continúa, continúan con las investigaciones, leo por parte de las autoridades, estaremos esperando a ver cuál es la versión que refieren, pero bueno, al menos se sabe que no contaba con los protocolos correspondientes de protección civil interna en esta empresa. Bueno, ahí está nuestro misterioso hombre del Paliacate, dando cuenta de lo que está sucediendo. No se ha, pues, terminado este incendio en su totalidad, en ese 100%, así que, pues, continuarán, desde luego, ahí todo lo que están haciendo nuestros queridos y heroicos bomberos. Gracias, al ratito, regresamos contigo. Claro que sí, gracias, buenos días. Gracias.